¿Cuándo sucederá esto? Dentro de nosotros todo lucha por vivir y vivir más, vivir siempre si fuera posible. Y si llegáramos a desear morir o por el dolor, por no poder enfrentar las circunstancias de nuestras vidas, ¿sería correcto que alguien tomara nuestra vida por nosotros? Mi primer marido falleció muy joven en el Bío Bío haciendo rafting. Estábamos esperando nuestro primer hijo y único hijo. Y yo estaba en un periodo complejo del embarazo, por lo tanto no podía viajar. Cuando teníamos ya tres años y medio en total de estar juntos, a Lester le vino un cáncer. Lo detectamos cuando estaba muy avanzado, él era muy deportista y los médicos no creían que estaba enfermo en sus primeros pasos. Finalmente tenía un cáncer ya que estaba bastante esparcido. Estuvimos cinco meses luchando contra viento y marea en este lugar, en este mismo lugar. Entre la casa, con los amigos, con la familia. Y finalmente Lester cerró los ojos y se fue de aquí, ¿no? Y se fue de aquí. Qué difícil decir qué es ser feliz, ¿no? Porque estamos hablando de que ser feliz es no tener dolores. Y si nunca tuviéramos dolores, ¿cómo sabríamos lo que es ser feliz? Cuando nosotros estamos aprovechando cada minuto de la vida y dándole un valor, ¿quién podría decir si ese minuto vale más? Si es de una persona que es capaz de correr una maratón, de un niño recién nacido, o que está en el vientre de su madre, o de una persona que le quedan dos minutos de vivir. Vale tanto. Nadie puede decir cuál es más valioso. Concentrémonos en hacerles la vida mejor. Concentrémonos en usar las tecnologías, los conocimientos que hoy hay, para que ellos estén viviendo de mejor manera. Si nosotros les damos cuidados paliativos como corresponde, no vamos a tener personas que quieran la eutanasia. Qué tremendo, querer resolver días de vida pidiendo la muerte. Hoy día lo que siento es que tengo de regalo muchos minutos de vida. Y que esos minutos los tengo que aprovechar al máximo. Y mi forma de aprovecharlo es buscar cómo poder colaborar para que otros sean más felices. Como por ejemplo, esas personas que están muriendo en las poblaciones abandonadas. Peores que perritos. Nadie tiene derecho a quitar la vida de nadie, inocente. Eso es algo que siempre lucharé por creer y decir que Dios es el único que da vida y el único que la quita. Nosotros como seres humanos no podemos interferir en eso. Preferimos la cultura de la vida al de la muerte. María Isabel es testimonio de que esto es posible. Dios dijo, yo soy la vida. El que cree en mí tiene vida eterna. Dios dijo, yo soy la vida. 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 Gracias.